A finales de marzo será entregado e inaugurado el restaurado Parque de las Madres, informó este jueves el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. La obra tiene un costo de 23 millones de córdobas y contará con nueve juegos infantiles, con piso especial sintético, dos kioscos de comidas, cuatro entradas y un parqueo con capacidad para 55 vehículos. El centro de diversión tendrá 672 metros cuadrados de terreno y la obra de mejoramiento ya tiene un 80% de avance. Como los otros parques, este contará con el servicio de Wi-Fi.